Y aquí también se han preservado de manera digital, por ejemplo, en el Niño Firenzio, el pietaje que hay, que era un pietaje documental sacado de la cineteca, fue lo único que se salvó del Niño Firenzio porque luego ardió la cineteca, además mientras se editaba la película La tierra de la gran promesa, es una metáfora perfecta del país, donde se estaba sintiando la cineteca. Entonces también ahí se preservó, pero en este caso, de manera accidental, porque es lo único que queda de lo que había. El haber quedado deuda por segunda vez, facilitó el que decidiera enfrentarme a mi destino. El destino que se me había fijado desde antes de nacer, ser santo. Mi destino era curar, curar con el lenguaje de los Niños Santos, pero algo me hacía detener, como si fuese el miedo de entregar seguro a lo que ha sido destinado. Los Niños Santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo dejo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está ahí en el libro que me fue recordado. Soy la que lee, la intérprete, ese es mi privilegio. La gente viene allí para que cure a sus enfermos. Vienen en busca de curación, quienes han sido encantados por huentes, los que han perdido el espíritu por un susto en el río o en el camino. Por eso pregunto a los enfermos, el día que te lastimaste, ¿a dónde fui? ¿Qué pasó? ¿No sentías que tu cuerpo no tenía espíritu? ¿Que tu cuerpo iba vacío? ¿O en tus sueños? ¿A qué lugares vienes? Cuando dormimos, el espíritu va a donde quiere ir. El espíritu se convierte en sanguaje, en tigre o en soledad. Como el espíritu del animal, te hace arreglar los lugares. El espíritu regresa cuando despertamos. Los Niños Santos curan las diánes, las heridas del espíritu. El espíritu es lo que enferma. Los hongos se toman de nosotros. Para eso se celebra la velada. El espíritu es un poco lo que dice Juan de la confianza. Como toda la gente que está en ese cuarto, no tienen tal confianza que no tienen ni conciencia de la cámara. La cámara es algo totalmente invisible. No estamos viendo la película a través de la cámara, casi así a través de nuestros propios ojos. Como si estuviéramos adentro de ese cuarto. Que la cámara no existe. Lo mismo en Judea. Nadie, nadie es consciente de que hay una cámara que lo está formando. Y en el caso de María Sabina, en este cuarto, nunca tienes la impresión de que alguien, ni María Sabina ni su hija Polonia, están viendo de reojo la cámara que se mueve. La cámara no existe. Es una cualidad fantástica de todos estos películas en los que la cámara es invisible. A mí me gustaría mucho, Nico, que contaras algo de la parte posterior, que es cuando la gente que está en la película, ahora como lo decía Mario, con el ojo invisible de la cámara, después cuando se ven a sí mismos en la pantalla, la reacción de María Sabina, que creo que te acompañó también a alguna función. Y ciertamente para ella era también una experiencia de conocimiento. O sea, alguien que había tenido tantos viajes interiores con los hongos, de repente la revelación en imagen, de ver eso como una exterioridad, de otra manera. ¿Cómo reaccionó María Sabina? Entonces es muy difícil, porque era una mujer muy discreta y no hablaba español. Yo siempre que tuve que hablar con ella, que tenía que hablar con ella, Luis, a través de un intérprete, que fue Álvaro Estrada, que era un niño más ateco, que escribió la mejor biografía sobre María Sabina, María Sabina de la sangre de los hongos, que está computada en el siglo XXI. Él fue, de hecho, el traductor de toda... Yo nunca supe, al filmar la película de María Sabina, ¿qué le estaba diciendo? Nunca supe. Lo supe hasta que edite la película ahí, prácticamente editada, y un traductor le hizo el favor de decirme qué es lo que estaba diciendo. Porque obviamente yo no habla más ateco. Ahora, en todas las películas, ella habla más ateco, nunca habla, ella nunca habla español. Y yo decidí incluir algunos fragmentos de Álvaro Estrada, de la Universidad de Álvaro Estrada, de una entrevista que me hizo él a ella, y utilicé esto como narración en toda la película. La razón por la cual es que fue un hombre, en este caso Andrés el Estorza, que hizo la narración. Es que era, bueno, aparte de que era un hombre, más o menos de la misma edad de María Sabina, tal vez en todo, todavía vive, creo que tiene 102 años ahorita. Es zapoteco, entonces era también de Oaxaca, y tiene este acento en español, que es con acento indígena. La razón por la cual es que fue un hombre, porque nunca quise que la gente pensara, que el espectador pensara que era María Sabina lo que estaba hablando. O sea, dejar sentado es un principio que alguien estaba hablando por ella, no ella, ¿no? Hubiera sido, este, para mucha gente confuso de escuchar una voz de mujer, ¿no? Mucha gente hubiera pensado que era la misma María Sabina lo que estaba hablando. Bueno, lo que quería decir que me parece que no te haces justicia cuando le dices por lo menos este testimonio y tal, yo creo que no le dices por lo menos, pero es obviamente, es el testimonio sobre María Sabina y su amenaza, su circunstancia, de cualquier mensaje, la sombra, el lenguaje, la satisfacción, o sea, de todos están recogidas como no creo que se haya recogido ya nada después, ¿no? Y lo de la voz, ahorita que lo estaba viendo, me recuerda, la decisión que tomaste en el sentido de que fue ese destrozo que la narrada, la pelita, que era una manera muy, me parece muy sabia, que por un lado destruirla, la pareja de similitud del asunto, dando el voz de hombre al protagonista, pero que al mismo tiempo esa maniobrera que situaba la veracidad del asunto. Gracias.